Miren mi gente linda como me ha quedado esta delicia de don, super sabroso, miren eso, chequen que delicia, miren, es una delicia, esa es de crema pastelera, miren que delicia mi gente bonita, es una sabrosura, miren, ahí están, esa es de crema pastelera con chantilly, o sea crema de pastel y mermelada de fresa, miren que delicia. Mi gente bonita, super sabrosa, riquísima, que delicia mi gente bonita, miren que ricura, acompáñame a hacer estas deliciosas donas al vapor, vámonos. Gente linda, vamos a partir entonces este a la mitad, miren, bien partidito a la mitad con mucho cuidado, miren eso mi gente linda, que delicia, miren, chequen ahí, miren, que delicia, vamos a agarrar un pedazo para probarlo, miren. Miren que deliciosura, está bien rico, porosito, delicioso, vámonos a probarlo. Bienvenidos a mi canal recetas con Verónica, ¿cómo están? Pero ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Bueno mi hermosa gente, vamos a hacer unas deliciosas donas al vapor, super riquísima, les va a encantar. Bueno, vámonos a nuestros ingredientes, vamos a ocupar 150 gramos de cocoa amarga, miren, 150 gramos, es una taza encopetada. Y vamos a ocupar 250 gramos de harina, que es lo cual, a ver si nos queda como esto, si no le ponemos un poquito más, no pasa nada. Y luego vamos a ocupar un cuartito de vainilla, 10 gramos de levadura, un huevo, este, tres cuartitos de azúcar, miren. Tres cuartitos de taza de azúcar, y vamos a ocupar media taza de agua, media taza de crema, la tengo aquí adentro, miren, para que no se me caiga. Media taza de crema de comer, ahí se me andaba cortando, pero eso se pone más sabrosa todavía. Bueno mi gente, bueno, vamos a empezar con nuestro procedimiento, vámonos. Bueno, ok mi gente hermosa, el agua tiene que estar a temperatura ambiente, no fría ni caliente, sino a temperatura ambiente. Bueno, ahora vamos a agregar aquí nuestros 10 gramos de levadura, le vamos a menear muy bien, ok. Ya deshecha, la vamos a dejar acá y la vamos a reservar. Bueno, vamos a agarrar acá nuestro bowl. Ok mi gente hermosa, entonces ahora vamos a agregar nuestra taza de crema. Miren, y vamos a agregar nuestra azúcar, nuestra manilla, el huevo, vamos a agregar ahora, vamos a agregar la levadura. Son 10 gramos de levadura mi gente, bueno, le vamos a menear. Ok mi hermosa gente, ya está aquí batido, reservamos nuestro, y ahora sí, vamos a agarrar la cocoa, miren. Y la vamos a colar, para llegar a las flores, ok. La vamos a colar muy bien, ok. Entonces ya le terminamos de agregar toda la cocoa, miren. Y ya que le agregamos toda la cocoa, pues ahora sí empezamos a menearle, le vamos a menear bien. Ok mi gente hermosa, entonces aquí tenemos mantequilla, miren, aquí lo tengo, lo vamos a derretir. Y también tengo levadura madre, le vamos a poner la mitad, que es una taza. Luego yo les dejo el link para que ustedes vayan a donde está la levadura madre, miren. Nada más vamos a agarrar lo que es la mitad, miren. Solo aquí. Así, ahorita se lo echamos. Ok, nada más la mitad, lo tapo y ya lo voy a llevar al refrigerador, ahorita lo agregamos a la masa. Ok mi gente hermosa, aquí tenemos un cuartito de taza de café, miren. Ok, y eso es lo que ya le pusimos. Bueno, vamos a empezar a amasar con la mano. Vamos a quitar aquí este. Y vamos a empezar a amasar con la mano, mi gente bonita. Aquí vamos a empezar a que se revuelva todo, miren, junto con la levadura madre. Esto está delicioso, mi gente bonita. Son unas donas riquísimas que le gustan mucho a mi hijo. Y entonces ahorita vamos a seguir amasando. Ok, mi gente bonita, ya estando así, vamos a poner nuestra harina. Y le vamos a abrir aquí una fuente. Miren. Para poder agregar toda nuestra masita. Ok. Miren, ahí vamos a agregar, ya estoy tirando todo acá. Ya agregamos nuestra masa. Ok mi gente linda, ya aquí ya tenemos nuestra masa que ya revolvimos. Entonces ahora la vamos a revolver con harina, miren. Con mucho cuidado. Ahora lo que vamos a hacer es levantarla, agarramos nuestro bowl, le ponemos harina, ponemos nuestra masa, le ponemos harina y la tapamos con una bolsa. Esta hermosa la vamos a partir, miren. Y lo vamos a poner en los moldes. Lo vamos a partir. Y ahora vamos a poner la última aquí en medio, miren. Se cozan bien, los vamos a... Esta linda, vamos a sacar nuestras donas. Ok, miren, ahí está. Ahorita la vamos a sacar de ahí de la olla. Ok mi gente linda, ya se cocinaron aquí. Le dimos 15 minutos. Ustedes le pueden dar 20 también. Bueno, lo vamos a dejar que se enfríe. Vámonos. Ok mi gente hermosa, aquí ya están estas, yo les digo donas porque están hechas de donas mi gente bonita. Así que... El chocolate con mantequilla a baño marido. Bueno, vámonos. Tenemos coco, tenemos tajera, una barra de mantequilla. Ok, y nos vamos a poner a derretir nuestro chocolate, pero le vamos a bajar aquí a mi estufa. Ok, le vamos a poner y lo vamos a empezar a mover aquí para que nuestro chocolate se derrita. Ahí lo vamos a dejar. Ok, le meneamos, miren, ya. Miren, ya se va derritiendo. Miren, ahí ya se derritió. Le vamos a agregar su mantequilla. Y de la misma manera le vamos a seguir igual, meneando para que se derrita. Ok mi gente linda, miren, ahí ya se deshizo la margarina. Entonces ahorita le vamos a bajar tantito. La teníamos a velocidad 7, pero la vamos a poner en 5. En lo que está ahí nuestro chocolate lo que vamos a hacer es abrirle un poco a nuestra dola. Miren, así. Y lo que vamos a hacer es agarrarlas aquí. Miren, yo creo que no sé si se... Vamos a hacer un poquito más para acá porque yo creo que no se va a ver. Déjenme hacerlo. Ok mi gente linda, entonces ustedes lo que van a hacer ahora es ponerle el chocolate. Miren, así. Si ustedes quieren bañarlo más, lo pueden bañar más, miren. Yo nada más está ahí y lo que van a hacer es ponerle el coco. Miren. Así de esa manera. Ahí no se puede mirar. Ahí está. Bueno, ahora vamos a agarrar otra. Y vamos a hacerla de grajea, miren. Igual la metemos acá. Y le jalamos. Miren. Y ahora le vamos a poner grajea. La metemos aquí en el traste. Y le ponemos bastante grajea, miren. A la manera que ustedes quieran, mi gente bonita. Ahí está. Ahí está. Bueno. Y así vamos a seguir con todos. Vamos a hacer una dona. La dona no la voy a abrir porque así nada más. Entonces la dona la vamos a agarrar de aquí así. Y de la misma manera, vamos a hacer otro poquito. De la misma manera vamos a agarrar este grajea y la vamos a poner acá. Miren. Y le vamos a poner a toda la dona. Miren. Así es como queda. Bueno, ahora vamos a hacer una de coquito. Ok. Tengo el coco. Y le ponemos su chocolate. Esto huele tan rico, mi gente bonita. Están súper deliciosos. Si ustedes vieran, qué delicia. Miren. Ahí está la de coco. Bueno. Vamos a seguir con estas. Ok, mi gente linda. Vamos a dejar solo dos de puro chocolate. Miren. Y así le van a hacer ustedes. Así la van a dejar. Miren. Ahí se ve lo bonito. Vámonos. Ok, mi gente hermosa. Ya que ya están secas. Entonces le vamos a poner crema pastelera. Miren. Vamos a agarrar esta. Y la vamos a abrir así. Y voy a acercar ahí para ponerle la crema pastelera. Miren. Y así es como nos va a quedar. Le quitan un poquito de aquí. Están bien suavecitas, mi gente bonita. Miren. Y bien bonitas. Miren. Qué delicia. Bueno. Estas las vamos a poner en un plato. Ok, mi gente linda. Miren. Así es como me han quedado estas deliciosas donas al vapor. Miren. Qué ricas, mi gente bonita. Ya vieron estas cómo quedaron. Y estas rellenas. Bueno. Las vamos a probar. Esta delicia, mi gente bonita. Miren. Miren eso, mi gente bonita. Qué delicia. Yo quise probar las que tienen las tres. Yo iba a agarrar el cubierto, pero vamos a darle una mordidita a este. Bueno. Ok. Miren. Miren. Chequen. Chequen eso, gente bonita. Miren. 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 Miren eso, gente hermosa. Deje ver si lo puedo partir. No. Mejor lo voy a morder. Miren, miren. Una mordidita. Quieren una mordidita. Ok. Vamos a morder. Mmm. 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 Mi gente bonita. Está súper delicioso. Mmm. Mmm. Riquisísimo. Miren. Chequen. Miren qué delicia. Yo le di. Ay. Hasta se me está cayendo. Le di. Está bien porosito. Bien suavecito. Blandito. Delicioso. Mi gente bonita. Espero que lo hagan. Yo me voy a ir a tomar un mirro escrito con este delicioso pastelito. Porque solo así no lo soporto. Así que no. Está súper sabroso. Y muchas gracias. Yo voy a irme a comer. Pero quiero un cafecito con leche. Bueno, mi gente bonita. Espero que hagan esta receta. Está súper sabrosísima. Bueno, mi hermosa gente. Mmm. Ya me estoy saboreando más. Así que espero que hagas esta receta. Suscríbete a mi canal. Comparte para que lleguemos a muchas personas más. Y hasta la próxima con un nuevo avito. Por favor, déjame tu like. Y comparte a toda tu familia. A tus vecinos. A tus amigos. Y a todos. Para que lleguemos a todo el mundo. Hasta la próxima con un nuevo avito. Bye. Pero primero te enseño antes de despedirme. Bueno, hasta la próxima. Bye. Bye.